Luego de diversos reportes ciudadanos por ver transitar a diversas unidades del transporte público sin placas, el director de movilidad, Luis Daniel Pérez Sequera, ha referido que se continúa trabajando para poner en orden esas acciones que se vienen arrastrando desde varias administraciones pasadas. El funcionario señaló que se ha tenido un acercamiento con los concesionarios y en cuanto a dicho reporte ya se tiene un avance de por lo menos el 50%. Finalmente licenciado, vemos por ahí de pronto algunas unidades de transporte público que no están con placas, circulan sin placas, se están implementando operativos también en ese sentido. Claro, mira aquí hay que ser muy puntual en este sentido, nosotros recibimos así la administración, la dirección así la recibimos con muchas unidades de transporte público sin su placa, sin embargo nosotros hemos estado ya en mesas de trabajo con los concesionarios y se ha aumentado a un aproximado del 50% de unidades que estaban sin placas ya plaqueadas, inclusive les han dado a ellos, a ustedes la nota de que se han estado plaqueando. Pérez Sequera afirma que las mesas de trabajo continuarán para que se pueda tener al corriente todos los requisitos mínimos en el transporte público y que previo a concluir la administración se tenga un avance considerable o incluso lograr tener todo en orden. Y nosotros seguimos platicando y lo vamos a seguir haciendo, esperemos regularizar lo más posible antes de terminar la administración. Es importante reportar cualquier irregularidad a la Dirección General de Movilidad al 464-641-4500 ext. 4021. Se los repito, 464-641-4500 ext. 4021, a fin de que la autoridad competente esté enterada y pueda realizar las labores necesarias y así tener un servicio de transporte mucho más eficaz y digno para los usuarios. Agradecen atención y difusión para el salmantino y la neta del bajío, Jazz Arciga Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!